Este canto dice, vengo a cantarle a él un canto de gratitud Cantemos todos con las palmas Y vamos con este canto, aprovechando bien el tiempo Hermanos, en tres minutos cantamos este canto Bendiciones, cantemos este canto, aleluya Vengo a cantarle a Dios Cantemos, aleluya, Jesús Nunca me tu dirá, mi amor Por él ya me compró Con su muerte hecha en la cruz una vez más Vengo a cantarle a Dios Nunca me tuirá, mi amor Nunca me tuirá, mi amor Nunca me tuirá, mi amor Con su muerte hecha en la cruz Gracias te doy, Señor Gracias te doy, mi amor 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 Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y aunque dé mi sol Tu poder me da tu valor Tu poder me da tu valor Ya yo estaré Y aunque dé mi sol Y aunque dé mi sol Tu poder me da tu valor Y aunque dé mi sol Y aunque dé mi sol Gracias te doy yo Con la paz que tú Y aunque dé mi sol 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 Señor Bendito Aleluya Aleluya Gracias Yo 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 Gracias por ver el video.